Chile despertó y este nuevo Chile nos exige justicia, nos exige dignidad, nos exige solidaridad. Por eso tiene que ser real el compromiso de todas y de todos para lograr esta nueva constitución. Por eso con mucha fuerza y mucha convicción digo yo apruebo. Pero no debemos ser ingenuos. El ciclo que viene trae consigo muchos desafíos. Debemos sanar las heridas de un mal gobierno, las consecuencias del coronavirus y de la crisis económica. Ante eso debemos saber poner el bien de todos los chilenos y chilenas por delante, dejando atrás la discusión pequeña y ponernos de acuerdo en lo importante. El plebiscito se acerca y lo queremos seguro, masivo y en paz. Somos muchas las que tenemos la voluntad de avanzar en esa dirección. Que hemos levantado la voz con propuestas exigiendo poner por delante la salud de todos y todas por igual. Ahora llegó el momento de dar el siguiente paso. Todas juntas debemos decir fuerte y claro que estamos unidas por una nueva constitución, por una convención constituyente y que estamos firmemente unidas por el apruebo. Podemos tener diferencias, pero hoy son muchas más las cosas que nos unen. Nos duele la injusticia, conocemos la adversidad, pero tenemos esperanza y voluntad de construir un lugar mejor para todas y para todos. Y una buena manera de hacerlo es unir fuerzas, porque necesitamos todas las manos, todas las voluntades y todas las energías para avanzar hacia una misma dirección, una nueva constitución. Nosotras estamos unidas por el apruebo. 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 Unidas por el apruebo.